Unos bolígrafos que yo nunca había visto en mi vida Y gracias a tu foto que tenía estos colores Así que no tiene marca, no sabemos ni cómo se llama Hola Cere, bienvenido una vez más a Estudio Talleres Hace unos días estuve por Amsterdam, mi gente En este viaje estuve haciendo muchísimas cosas Entre ellas me estuve haciendo un tatuaje Seguramente ustedes lo saben Un tatuaje el cual representa el reto que hicimos aquí en Estudio Talleres El de los 365 dibujos Ya se me curó bastante el tatuaje Todavía no está completo curado, pero ya está bastante sano Pero el tatuaje ni el viaje a Amsterdam es el motivo de este video, mi gente En este viaje compré unos materiales bastante profesionales Pero también compré unos materiales, gente, muy pero muy baratos Unos bolígrafos que yo nunca había visto en mi vida Y se los voy a mostrar en un segundo Aquí tenemos los bolígrafos, gente Quiero decirle que estos bolígrafos me costaron cada uno 80 centavos en euros Es decir que prácticamente nada Unos bolígrafos muy pero muy baratos Déjenme contar bien cuántos traen Tienen 6 bolígrafos Yo compré dos porque los dos traen diferentes colores El único color que es igual en estos dos bolígrafos es el verde y el violeta Y yo sé, mi gente, que desde hace mucho tiempo ustedes me están pidiendo que dibuje con materiales extremadamente baratos Apenas los pide y dije, estos son los materiales que tenemos que probar Por 80 centavos solamente, realmente deben ser materiales muy pero muy malos Ajá Como los bolígrafos suponemos ya que sean malos Vamos a utilizar un papel más o menos que se defienda Para que el trabajo no nos quede como un asco, ok Voy a utilizar, mi gente, el papel que más me gusta a mí Estoy hablando de este papel Bristol Ustedes saben que este papel es el que casi siempre yo utilizo Porque es uno de los mejores papeles desde mi punto de vista, ok Recuerda que todos los materiales que siempre utilizo aquí en el canal Los voy a dejar abajo Por supuesto, menos este bolígrafo Este bolígrafo no tiene ni marca, eh Estuve mirando el comprobante, estuve mirando todo En el comprobante viene solamente 80 centavos Y viene el nombre de la tienda Viene ya bolígrafo de 80 centavos Google Schreiben en alemán Así que no tiene marca, no sabemos ni cómo se llama Si alguno de ustedes sabe el nombre de este tipo de bolígrafo Me lo deja por ahí en los comentarios Y así yo me entero con qué estoy dibujando Ahora sin más nada que hablar, mi gente Vamos a comenzar con el dibujo Pero antes de comenzar con el dibujo, gente Quiero decirle también algo súper rápido Voy a estar dibujando a un youtuber En esta ocasión voy a dibujar a Jota De Jota Studio Le escribí por ahí por Instagram Hey bro, puedo utilizar tu foto Él me dijo claro que sí, la puedo utilizar Y esta es la foto que hoy vamos a dibujar Me parece una gran foto Está ya retocada me parece en el Photoshop Lo cual es una desventaja Pero al mismo tiempo tiene muchos colores bonitos Que creo que con este tipo de bolígrafos pueden quedar bien Que no dudéis en pillarlas de esta página Si vais a utilizarlas para Halloween o para cualquier otro proyecto Yo voy a tomar el riesgo de hacer esta foto Con estos bolígrafos Bolígrafos, la foto ya les digo Que es una foto bastante linda Y los bolígrafos no sabemos cómo pueden dibujar Vamos a ver cómo queda Yo voy a ponerlo todo de mi parte ¿Ok? Ahora sí, mi gente Sin más nada que hablar Vamos a caerle al dibujo Voy a hacer un boceto bastante rápido Con un lápiz bastante claro también El lápiz yo les recomiendo que sea de H para abajo Así no se nos ensucia tanto el papel De todas maneras te voy a dejar por aquí una etiqueta Para que veas cómo yo hago mis estructuras Por si acaso no has visto este video Porque creo que la estructura es una de las cosas más esenciales de cada dibujo Ahora sí, mi gente Una vez ya teníamos la estructura hecha Vamos a caerle con los bolígrafos Como ustedes están viendo aquí Voy a comenzar por los ojos Creo que si hacemos bien esta parte de aquí Nos puede salir más adelante un buen dibujo Por esa razón vamos a enfocarnos ahora mismo En hacer bien esta parte Tengo que decirle también gente de estos bolígrafos Que son muy pero muy malos Rayan el papel Una de las cosas que más se me dificultó Pero tengo que también decir que no sueltan tanta tinta Si sueltan deja su pegotico por ahí en el dibujo Como ustedes ven aquí Pero no tanto como otros bolígrafos Para tener el precio que tienen No me parece que sean los que más botan tinta Entre toda esta familia de bolígrafos Una de las gran ventajas que le vi Es que solamente por 80 centavos Estamos dibujando con 6 bolígrafos Es decir que por 2 dólares Estamos trabajando con 12 bolígrafos De diferentes colores Esta oferta creo que no la tenemos en ninguna parte Yo no sé realmente por qué no compré más bolígrafos de estos Aunque sean malos Me hubiesen servido para cualquier otra cosa El tipo de claro oscuro que voy a utilizar aquí Es a base de línea Porque ya con los bolígrafos Se nos hace muy difícil trabajar el claro oscuro difuminado Creo que el dibujo difuminado en el bolígrafo Solamente se puede lograr con 1 o 2 tipos de bolígrafos Creo que solamente con el BIC Que también lo vamos a estar probando Por supuesto más adelante aquí en el canal Ese es otro bolígrafo que tampoco es muy caro Pero creo que ese es mucho mejor Que esto que tenemos ahora Lo que más me causó trabajo en este dibujo Fue tratar de dar el color lo más parecido Que pudiera la foto Porque por supuesto estamos trabajando con colores básicos Y estos colores no se mezclan entre sí Solamente podemos mezclarlo Sobreponiendo capas Es decir que si ponemos una capa de amarillo Luego pasamos una capa de azul Nos da un verde claro Esto hay que irlo combinando con algunas sombras Que hice con el violeta también Y la sombra más oscura por supuesto La hice con el negro Pero tenía que ir llevando muchísimo cuidado Porque aquí si no se puede borrar de ninguna forma Así que fui trabajándolo poquito a poquito Mezclando mis líneas ahí Y tratando así de ir más o menos Semejándome a la foto original Personalmente mi gente Yo creo que con estos bolígrafos Aparte de que son tan malos Rayan un poquito el papel Si se puede lograr algo Ustedes están viendo aquí ahora mismo Creo que el trabajo no está quedando tan malo A menos no así como yo esperaba Creo también gente que en este dibujo Yo podría haber dado un poquito más de detalle Pero no es el estilo de dibujo mío A mí me gusta dejar los trabajos un poco más sueltos Que se vea el rasgo ahí del lápiz O del bolígrafo en este caso Pero creo que se podría haber dado un poquito más de detalle Como ya les dije Aunque yo creo que esta fue la mejor solución Porque los bolígrafos realmente Si sueltan un poquito de tinta Y ustedes saben que estos pegoticos de tinta No funcionan con los detalles Una vez ya había terminado con los ojos Me di cuenta que se podía trabajar este dibujo De la misma manera que se trabaja un poco el óleo Le di unas bases con el bolígrafo rojo Luego fui poniendo poco a poco color Entre naranjas, verdes y un poquito de amarillo Porque no quería pasarme mil horas ahí dibujando Gracias a este método que utilicé Solamente nos demoramos unos 45 minutos En todo el dibujo Algo que sí me gustó bastante hacer en este dibujo Fue el pelo Porque tenía exactamente el color azul que necesitaba Y creo que por este fue uno de los motivos que tomé esta foto A pesar de que tenía muchísimas ganas de dibujar a este colega Porque tiene unas fotos bastante bonitas en Instagram Cuando vi este color azul que tenía el bolígrafo Dije, esta es la foto que tengo que hacer Este colega tiene el pelo azul también Así que voy a caerle a esta foto Y terminamos con el trabajo mi gente Aquí está el dibujo de Jota A mí me gustó bastante Déjenme por irnos comentarios que ustedes creen Yo solo voy a poner por aquí el dibujito digital Para que ustedes lo vean mejor Colega, si ves también el dibujo Si ves el video Espero que te guste Fue un experimento que hice realmente con estos bolígrafos baratos Esta foto tuya quizás se merecía los mejores bolígrafos Pero también estaba un reto para mí Y gracias a tu foto que tenía estos colores bastante pro Pude hacer un dibujo que más o menos me salvara la vida con estos bolígrafos Él entiende de lo que estoy hablando Ahora sí me despido de ustedes mi gente Recuerda si eres nuevo por aquí Suscríbete al canal para que no te pierdas nada Nada de lo que subes tú desde ayer Dime si has tenido esta experiencia también con bolígrafos Muy pero muy barato Y por supuesto necesito que me digan gente Si conocen la marca de este bolígrafo Porque como les dije no tenía ningún tipo de marca Yo les mando un abrazo fuerte fuerte Recuerda regálame tu like si te gustó el video Vive con arte que es la mejor manera de vivir Y nos vemos gente muy pronto en un próximo video Gente uff antes que se me olvide Un momentico espérense Compré estos carboncillos que están aquí Se los voy a poner unas tomitas rápido ahí de los carboncillos Para que ustedes los vean Son unos carboncillos dicen que son muy pero muy pro Y quiero revisarlo en un directo con ustedes O en un video como este Pero solamente lo vamos a revisar si ustedes dejan un gran apoyo Y si me escriben ahí abajo por supuesto que lo quieren Si veo que ustedes dejan un buen like por ahí O dejan un buen comentario Entonces lo vamos a estar revisando aquí en el canal Fíjense que dicen que son los mejores carboncillos que existen Así que esto queda en manos de ustedes Ahora si nos vemos en el próximo video Chau chau